Anteriormente, en el trayecto. Si de verdad quieres ser profesional, el fútbol deberá ser tu vida. ¡Ahí está! Con solo 17 años ya alcanzó lo que la mayoría de los jugadores nunca alcanzarán. ¡Estoy listo! ¡Vamos! Simplemente amo jugar al fútbol. Es todo lo que sé hacer. Suerte en la nueva temporada. Gracias. Esta mañana se dieron a conocer imágenes de Alex Hunter con la camiseta del Real Madrid. Eso no fue lo que pasó. Nos han engañado. ¡Michael! Apostaste mi carrera para volver a convertirte en una estrella. ¡No, no fue así! ¿Cómo fue entonces? Alex, esto podría ser ideal para ti. Podrías brillar en la MLS. Es tu oportunidad para volver a empezar, hijo. Hola, muchacho. Bienvenido a Los Ángeles. Aquí las cosas son completamente diferentes. ¡Eso fue solo una vez! ¡Eso fue solo una estrella! ¡Qué bueno que viniste! Amigo, gracias por invitarme. ¿Intercambiamos camisetas al final? Sí, veré qué puedo hacer. Has estado jugando de manera increíble. Sigue trabajando duro. No dejes que las luces de Hollywood te nublen la vista. ¿Entiendes lo que digo? ¿Papá? ¿Me estás diciendo que ella es mi hermana? Alex, no sabía que jugabas. Sí, lo llevamos en la sangre. Todo lo que hago es luchar cada día, paso a paso, para practicar el deporte que amo. Vaya, vaya. Miren quién volvió de Hollywood. Todos me están observando. Esperan que sea el próximo Alex Hunter. Llegó la hora de dejar de hacer reír a todo el mundo. Es tiempo de ganarte algo de respeto. Parece que algunos peces gordos de Europa ya te están observando. ¿El Atlético? ¿El PSG? ¿El Bayern? Alex, soy Beatriz Villanova. Me gustaría hablarte de tu futuro como jugador, como persona, como ícono. ¡Vamos! ¡Vamos! El gol 100 nada más no llega, ¿eh, Jimmy Boy? Más difíciles fueron los 99 primeros. Ni creas que lo vas a poder anotar ahora, Estrellita. No, 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 no. Ah, what a poor challenge. Roberts. bueno, qué momento para Jim Hunter 100th career goal y fue seguro que es worth the wait caught it so sweetly cuando está en este tipo de forma tienes que preguntar cómo no tiene más capas para England bueno, cortado por el defender yes, that's good possession there's space on the wing now, can he get his cross in? oh, they've gone over the top of the defence and he could be in here Lewis well, that's going to be a corner oh, that's a good save by the goalkeeper big chest for the defence here now Lewis oh, he's unlucky there it was a decent header and he found the space oh, he's unlucky there now Roberts oh, it is poor from Chelsea losing the ball Lewis well, as we know the beautiful game is always evolving and it looks like we're on the horizon for yet another change FIFA has announced FIFA has announced that for the 1970 World Cup they're going to introduce red and yellow cards as ways to better manage infractions two yellow cards would equal a red and any red card will see the player removed for the rest of the game and potentially banned from following fixtures no confirmation yet as to whether it will come to the first division but it's going to be interesting to see how liberal the referees are with the use of these cards hopefully we don't see games of seven against six well, only what an opportunity what a well-taken goal well, let's have another look at that header well, it's getting exciting now off we go again at 2-1 well, these interceptions are breaking up the play Lewis oh, here's an opening oh, they might need the goalkeeper twice over here Paul's gone out for a throw now Thompson here's Davis and Coventry have given it away no doubt about that foul my word, he got that away well no, he didn't find his man referee has given a foul he's going to give a free kick that's been blocked with Lewis here's Wilson oh, he's won it back and there's no doubt about that that's a throw-in oh, they've cut that out and Coventry now then can he finish it off? oh, that's gone out for a corner oh, that's a good deep one yes, they've got rid of that one that's going to be another corner they'll be jumping for this one in the middle he hasn't made it completely safe with that little prod out into the penalty area oh, unfortunate that the goalkeeper's beaten but the ball goes past the post oh, that's a good clearance now Evans here's Roberts that's a very good save from the goalkeeper not just keeping it out but getting the ball well away from danger on the follow-up Roberts Wilson here's Lewis important shackle with Taylor Lewis Wilson oh, they've made room for it here and that's what they've come to see a brilliant finish oh, let's see it again the replay yes, just inside the box well, it's opened up now hasn't it? 3-1 well, there's the final whistle disappointing result for Coventry especially considering how well they played over the first 50 or 60 minutes but this game will be remembered for Jim Hunter's 100th career goal what a way to mark the milestone with a cracker of a volley thanks for joining us here we hope to see you again next time well, what an entertaining match this has been and a little bit of football history as well who will forget Jim Hunter's incredible 100th career goal no puedo creer que pasaban el fútbol en la tele en la edad de piedra sí, y todo era en blanco y negro en ese entonces tienes una respuesta para todo, ¿no? siempre tan relajado tu hermano por supuesto, antes no teníamos todas las distracciones que tienen hoy jugábamos por 150 libras semanales si ganábamos vamos, ¿de verdad? para nosotros lo importante era el deporte miren eso mejor, imposible, ¿no? no es fácil anotar un gol así sí no deberíamos salir el tráfico en Los Ángeles déjame ayudarte con los costos no, 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 Jim no te preocupes por eso quédate tranquilo que yo lo... ¿quieres llevarla? yo te la di te la presto compartimos la suerte solo devuélvemela cuando termines de acuerdo bien, tenemos que subir al avión si lo pierdo, Butler me va a matar todavía no puedo creer que me diera tiempo libre para entrenar amigo, no puedo creerlo lo sé, una locura, ¿no? la última vez que fuimos a LAX íbamos a Japón ¿qué pasa? ¿qué pasa, bro? vengo de Inglaterra ¿hablo así? ustedes son los que tienen acento no hay einen no hay una no hay una